Música Escena volando, vengo, dicen que no tiene el roble Me dicen que soy arriera, porque le chifo y se paran Y le saliendo el sombrero, ya verán como reparan Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me estira la tambora, que toque en el felice Fue ese niño perdido, y borte un más dorito Pa' que vean como me pinto, ay, 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 mamá por Dios Y hay, pero no pa' todo Soy de puro final oa, donde se rompen las bolas Y busco una que anda sola, y que no tenga marido Para no estar comprometido cuando le llegue la bola Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el felice Fue ese niño perdido, y borte un más dorito Pa' que vean cómo me pinto Ay, 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 ay Ay, ay, ay